Mala circulación en las piernas, los síntomas. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Amigos, muchas de las personas que viven propiamente con problemas de circulación a veces no tienen muy bien claro qué es lo que está pasando en su cuerpo. Bueno, te lo voy a explicar de una manera muy clara y muy sencilla. Empezar y déjame decirte que es muy importante que entiendas qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que justamente no confundas un dato con otro. Normalmente las personas tenemos tres tipos de tuberías, amigos. Tenemos la tubería que es llamada arteria, tenemos las tuberías que son el drenaje linfático y tenemos las tuberías que son las venas. A veces muchos de los pacientes aseguran tener problemas de circulación sin siquiera saber exactamente de qué estamos hablando. Y realmente no puedo ocupar a mis pacientes, tal vez nadie les ha explicado qué es lo que significa. Por eso en este video te lo voy a explicar de una manera muy padre, muy divertida, pero sobre todo muy interesante. Déjame decirte que las arterias son las tuberías que salen del corazón. Estas tuberías llevan oxígeno, llevan nutrientes y probablemente su función es mantener con vida y con una condición saludable a los tejidos del cuerpo. A todos los rincones tienen que llegar las arterias. Una vez que la sangre llega a los rincones más recónditos del cuerpo, probablemente la de los dedos de los gordos del pie, la circulación arterial o la sangre arterial tiene que retornarse, tiene que regresar. ¿Y cómo regresa? Bueno, pues a través de las tuberías llamadas venas. Estas tuberías evidentemente lo que hacen es que regresan la sangre al corazón y a los pulmones para que ambos le puedan dar todas las herramientas valiosas para que se convierta una vez más en sangre arterial. Date cuenta que entonces el corazón actúa como una bomba que permite el desplazamiento o la circulación tanto de la llegada de la sangre como las venas que regresan la sangre. Ahora, una vez que se empieza a acumular líquido en el cuerpo o sustancias tóxicas que por alguna razón no regresaron del todo por las venas, existe otra tubería llamada drenaje linfático que lo que hace es que saca todas las sustancias tóxicas o los excedentes de cosas que no necesitamos a través de esos tubitos y estas desembocan en las venas. Finalmente tienes que saber que ambas o esas tres tuberías trabajan en equipo para favorecer la circulación en el cuerpo. Ahora, ¿qué sucede cuando se dañan cualquiera de estas tres tuberías? Bueno, pues voy a explicártelo claramente y de una manera bien interesante. Debes de saber que las arterias transportan entonces sangre con todos los elementos valiosos para mantener con vida los tejidos. Tengo que platicarte que desafortunadamente las arterias son muy vulnerables a ser obstruidas y tapadas. ¿Cómo podrían taparse las arterias? Bueno, pues déjame decirte que las arterias pueden taparse con moléculas o grasa pegada. Y la grasa es el famoso colesterol o el triglicérido. Si tú eres un paciente que tiene los niveles de colesterol o de triglicéridos altos es muy probable que en algún momento de la vida se empiecen a tapar. Ahora, tienes que saber que si tienes el desfortunio de tener el mal hábito de fumar el cigarro también va a provocar que esta arteria se tape. Si la arteria se tapa, es muy común que los deditos empiecen a cambiar de color. Es frecuente que se tomen de color azulado, de color rojizo, color salmón o morados y en algunos casos se llegan a poner negros. Se llama necrosis a esto y evidentemente hay cartutarios. Y bueno, este es un modelo anatómico muy interesante que retrata a los dedos necrosados. Esto es cuando las arterias más delgaditas ya se taparon y evidentemente los dedos se murieron. Esta es la condición más grave de un tapón arterial. A esto le llamamos insuficiencia arterial y es porque la arteria está tapada. Por eso es muy importante que tomes en cuenta que los pacientes que viven con glucosa alta, que tienen colesterol y triglicéridos altos y que todavía tienen el desfortunio de fumar, tienen una propensión muy alta a tapar sus arterias y por lo tanto sufrir de esta condición. Tengo que confesarte que antes de que llegues a esta situación, es muy común que puedas manifestar problemas, tales como dolores en las piernas tras caminatas. Puedes manifestar que tus pies estén sumamente fríos e inclusive se pueden cambiar de color. Antes de estar así van a tornarse color rojo salmón. Y es muy común que los deditos o los pies estén como acartronados, así bien rígidos. Estos pueden ser datos que te deben de poner en alerta y evidentemente atender oportunamente un problema de insuficiencia arterial. Ahora vamos a platicar de las venas cuando están dañadas. Tienes que saber que si quisiéramos ver una vena en un microscopio, si tú quieres verla más de cerquita, debes de saber que esta vena es así, es una tubería que tiene unas compuertas. Estas compuertas lo que hacen es que permiten que la sangre suba de un punto a otro. Por ejemplo, la sangre tiene que subir, llegar a este punto, a este espacio, y una vez que llega a este espacio, naturalmente tiene que cerrar las compuertas para que se llene y estas se pueden abrir y vuelva a pasar la sangre. Una vez que se llenan los espacios, la sangre empieza a subir como por escalones. Estas son las famosas compuertas o válvulas venosas. ¿Qué pasa cuando mis válvulas no sellen al 100% y permiten que la sangre se regrese por poquito? Estos poquitos que se empiezan a regresar por la vena forman lo que viene siendo, o dan origen a la insuficiencia venosa. Quiere decir que la vena es insuficiente para hacer bien su trabajo. Y algo que pasa muy interesante es que si la viéramos en un microscopio, cada vez que la vena no puede hacer bien su trabajo, se empieza como a bombar. Y algo, obviamente es un metafórico, ¿no? Pero se empieza a bombar y entonces la sangre empieza a acumularse en estos espacios, la sangre venosa. Aquí también se abomba. ¿Y cómo vamos a ver las venas y están abombadas en las piernas? Pues vamos a inclinificar lo que son estas arañitas en un principio y podríamos ver inclusive las venitas como si fueran bolitas moradas, ¿no? Estas bolitas moradas me están diciendo que mi paciente tiene insuficiencia venosa. Ahora, tienes que saber que durante este proceso, también lo que sucede muy interesantemente es que se sale de esta sangre estancada que se acumuló en estos espacios, se sale una sustancia, a mí le voy a decirlo a mi pulmón, voy a tener que agarrar otro, se sale una sustancia que se llama hemocidrina. Esta cosita sale, llamada hemocidrina, y lo que hace es que empieza a teñir la piel de mi paciente con manchas de color café o de color ocre. Estas manchas que parecen pecas y que mi paciente a veces confunde con problemas de... Me dicen, doctor, es que tengo un moretón, es que mis piernas se me están haciendo moradas. Tú ya debes estar pensando que probablemente tu paciente tiene insuficiencia venosa. Obviamente tienes que valorar muchas cosas más, no nomás esto, pero empiezas a notar que su piel se torna de esta manera. Entonces, esto es un dato que te pone en alerta a ti como médico y que debes atender para verificar si efectivamente tu paciente tiene insuficiencia venosa. ¿En quién es común esta situación? En pacientes que permanecen mucho tiempo parados, en pacientes que permanecen mucho tiempo sentados, evidentemente que tienen antecedentes familiares de problemas de circulación venosa o que tienen problemas de sobrepeso, obesidad, entre otros. Finalmente, tienes que saber que los músculos favorecen mucho el retorno venoso, porque los músculos cuando tú caminas hacen esto. Se contraen, aprietan a las tuberías y hacen que la sangre regrese con mucha más facilidad. Si evidentemente permaneces mucho tiempo estancado, parado, sin movimiento, mucho tiempo sentado, sin movimiento, estos músculos como no se contraen, favorece la circulación venosa que no se lleva a cabo de la mejor manera. Y entonces manifestamos el problema de circulación venosa. Ahora, déjame platicarte que muchos de mis pacientes confunden las manchas, porque cuando tenemos insuficiencia arterial, las manchas se empiezan a tornar como de color salmón, amigos, como si fuera la pielecita de un pescadito de color salmón. Así se empieza a ver. Primero se torna rojita la piel, como, pues sí, de color salmón, y con el paso de los años empiezan a cambiar por manchas de color morado propiamente, y en algunos casos empiezan a tornarse azules hasta que se vuelven completamente negros. Y ahí es cuando las cosas empiezan a verse, pues, mucho muy delicadas. Ahora, como les platicé, hay otra tubería, el drenaje linfático. El drenaje linfático también ayuda a sacar todas las sustancias tóxicas del cuerpo. Si por alguna razón este drenaje no funciona bien, el paciente puede manifestar problemas de hinchazón en sus pies muy característicos de un problema de drenaje linfático. Es muy común que las infecciones favorezcan esta situación, y por ello es importante que nosotros como pacientes estemos conscientes de qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y siempre que aparezca algo raro en tus pies, y que tú consideres que es un problema de circulación, te da la su tarea de ir con tu médico, porque él puede discernir con mucha más certeza cuál es la problemática que está afectando a tu salud. Toma en cuenta que los pacientes que manifiestan este tipo de problemas, es común que tengan una piel brillosa, que tengan una piel sin vellitos, y que sea una piel muy delgada, lo que significa que con mucha facilidad el paciente podría tener heridas, y úlceras que son difíciles de cerrar. Cuando el paciente tiene una úlcera isquémica, la verdad es que es bien complicado, porque el riesgo de complicaciones es sumamente alto. Cuando el paciente tiene problemas de insuficiencia venosa, es muy común que estén batiendo con úlceras de muchos años de manejo que difícilmente pueden cerrar. Sin embargo, existe tratamiento para cualquiera de las tres, y hay soluciones maravillosas que te pueden ofrecer los médicos y los profesionales de la salud para mejorar tu circulación, tanto arterial como venosa o linfática. Finalmente, date la tarea de elegir la mejor opción para cuidar tu salud y preserva tu bienestar. Si te gustó este video, por favor, por favor, por favor, comparte, 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 comparte este video. Y de igual manera, te quiero invitar a que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, a que actives las campanas de notificaciones y que seas mi amigo en el resto de mis redes sociales. Acuérdate que tengo TikTok, que tengo Instagram, que tengo Facebook, y no a menos importante, ¡tengo un segundo canal de YouTube! ¡Sí! Mi segundo canal de YouTube se llama Melisa Tejeda Podcast, y ahí puedes encontrar información muy valiosa que te pueda ayudar a tomar las mejores decisiones para tu salud. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, y nos vemos, por favor, en la siguiente transmisión. Nos vemos a ratito. Adiós. Adiós.